El pajarete, bebida tradicional de la Sierra del Tigre, la manzanilla de La Paz, Jalisco, que debes probar. Hay dos cafés, luego chocolate y chocomil, y a la gente a unos les gusta de un modo y a otros de otro. Hay mucha gente, por ejemplo, que no es acostumbrada y le echa un chorrito para que no le haga mal. O sea, para irse inventar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como está el pajarete, les tenemos todo, les tenemos el azúcar, el café, ellos no traen nada. Aquí tienen, si quieren chocomil, si quieren chocolate, si quieren café, y ya ellos se lo arreglan. Le echan azúcar, bueno, azúcar le echan todos, pero hay otros que le echan este, a unos les gusta con chocomil, a otros con chocolate, y se lo arreglan a su gusto. Aquí en Jalisco es una tradición, por ejemplo, ya en Michoacán no lo conocen, en parte de Michoacán no lo conocen, hay partes que no lo conocen, porque aquí este pueblo es de muchos ganaderos, pues, hay muchos ganaderos. Que hay, como les platicaba, hay unos que sacan hasta 500 litros al día de sus huacas, y para entregarla a 6 pesos así. Y sabe lo que vale una leche de esa pasteurizada en la tienda? Vale hasta, ¿qué? 14 pesos un litro. Y esta, por ejemplo, ahorita la que yo voy a vender, la que me sobra, la que no se terminó, sabe cómo la pagan? A 6 pesos. Y la tienda, el doble, triple. Y está, está más rebajada. El pajarete es una, una, como estábamos diciendo, es una, un pajarete es una, una profesión, pues, una, que a toda la gente le gusta desde años atrás. Este, no, pues, yo los invito a que conozcan el pueblo. Hay varias partes, no nomás yo, que ven así igual pajarete. Y hay muchas partes aquí en el pueblo que pueden conocer bonitas. Y las flores de la tienda se van a emborrachar, las vaquillas ya andan muy alborotadas y los toros no se aguantan en el calor. Por eso les digo a tolicitas, michorreadas, que viva leche ya será el ordeñador. El ordeñador ya se va el ordeñador, señor